¡Dale, Mate! ¡Dale, Pepi! ¡Seguro! ¡Bien, bien, Jenny! ¡Seliz, feliz, feliz! ¡Apóyense rápido la banda! ¡Dale, Pepi! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebas! ¡Aquí está acá! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, corqueros! ¡Dale! ¡Cerrame, Mateo, cerrame! ¡Vamos, por árbitro! ¡Lol! ¡Vamos, Peci! ¡Vamos, Peci! ¡Presiona! Medias Bien Sebas Bien Robes Regresa rápido Regresa rápido Por aquí Bien Sebas Arriba te hago Vamos chicos No, no, no Fuera Lleva, lleva Joaquín Tranquilo Lleva, lleva, lleva 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 Venga Álimo, álgame Vámonos 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 y ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale Javi! ¡Vale Javi! ¡Vale Javi! ¡Vale Andrés! ¡Vale Javi! ¡Con fuerza Andrés! ¡Vale Javi! ¡Vale Javi! ¡Vale Javi! ¡Los, dos, tres! 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 ¡Los, dos, tres!